El cambalache de Jan Ormerod y Andrew Joiner El cambalache Tu hermanito bebé es precioso, dijo mamá cocodrilo Es verde como una oruga y sus ojos son amarillos como la yema del huevo Carolina cocodrilo estaba celosa, huele mal, dijo Adora comer pescado y ranas, dijo mamá cocodrilo Carolina estaba celosa, no es divertido, dijo Mira qué hocico tan adorable tiene, dijo mamá cocodrilo Carolina estaba muy celosa, babea, dijo Tiene la piel escamosa y pequeñas garras afiladas, dijo mamá Ocupa todo tu regazo, dijo Carolina Pero mamá cocodrilo estaba dándole al bebé un gran beso apretado y estruendoso Carolina estaba muy, muy celosa Ella también quería un beso apretado y estruendoso de mamá cocodrilo Al día siguiente mamá cocodrilo dijo Este sombrero nuevo no es exactamente lo que yo quería Iré a la sombrerería a hacer un cambalache por uno justo a mi medida Sé una buena niña Carolina y cuida a tu hermanito, dijo mamá Regreso pronto Carolina esperaba pacientemente mientras su hermanito no dejaba de babear Carolina vio que estaban frente a la tienda de bebés y entonces entró con su hermanito Este hermanito no es exactamente lo que yo quería, dijo Huele mal y babea, no es divertido y ocupa todo el regazo de mamá Quiero hacer un cambalache por uno justo a mi medida Por supuesto, dijo el vendedor ¿Te gustaría un bebé panda? Es tan suave y tierno Bueno, mi mamá adora los ojos amarillos, dijo Carolina ¿Por qué no lo pruebas? Dijo el vendedor Carolina se llevó al bebé panda A merendar ¿Pescado o ranas? Le preguntó Carolina El bebé panda se comió la silla de bambú en la que estaba sentado Luego se comió la de Carolina Carolina devolvió al panda la tienda de bebés No sirve, dijo Carolina Es muy quisquilloso para comer ¿Te gustaría este bebé elefante de trompa encantadora? Dijo el vendedor Bueno, la trompa parece un hocico Mi mamá adora los hocicos, dijo Carolina Carolina Cocodrilo llevó al bebé elefante a la fuente El bebé elefante hizo un gran escándalo con su trompa Y mojó a todos los que pasaban Luego se sentó en la fuente y la rompió Carolina devolvió al elefante a la tienda de bebés No sirve, dijo Salpica demasiado Entonces, ¿te gustaría probar con estos tigres gemelos? Dijo el vendedor Doble diversión Y además tienen pequeñas garras afiladas Bueno, mi mamá adora las pequeñas garras afiladas Los dos bebés tigres salieron corriendo hacia la juguetería Empujaron a los pequeños de sus sillas Desordenaron los rompecabezas Tumbaron las estanterías Rasgaron los peluches Estrellaron los carritos Y devoraron los libros Carolina devolvió a los tigres gemelos a la tienda de los bebés No sirven, dijo Son agotadores ¿Te gustaría un bebé jirafa? Dijo el vendedor No sirve Mi mamá adora a los bebés escamosos ¿Un bebé cerdo? Sugirió el vendedor No sirve, dijo Mi mamá adora a los bebés verdes Bueno, solo me queda este bebé cocodrilo de segunda mano Está en perfectas condiciones Y hasta tiene un diente nuevo y reluciente Dijo el vendedor Mi hermanito con un diente nuevo Por eso babeaba Exclamó Carolina cocodrilo Te llevo de vuelta Hueles mal y babeas Pero al menos no eres quisquilloso para comer No salpicas Ni eres agotador Después de todo Estás hecho a mi medida Mamá cocodrilo Regresó con su nuevo sombrero ¡Qué bien! Has cuidado a tu hermanito Eres una hermana mayor maravillosa Mira, tiene un diente nuevo Cuando le salgan todos los dientes Va a ser tan guapo como tú, Carolina Tendrá tu piel escamosa y verde Tus ojos amarillos Tus garras afiladas Y tu hocico adorable Y entonces Mamá cocodrilo Le dio a Carolina Un gran beso Apretado Y estruendoso ¡Gracias!